Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros brazos heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y sentir esa gran sensación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tus manos me aprieten muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Si estás preocupado Y en mi pecho, que en mi pecho sentir la emoción Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Que conmigo está tu corazón Que conmigo está tu corazón Y en mi pecho, que conmigo está tu corazón